Belibónico no es un funcionario de Barbisky, pero cuando uno escucha esto, ¿qué te pasa? Y me acuerdo de las compañeras que están a cargo de comedores populares que murieron porque no las vacunaron. Esas son esenciales, porque son las que hoy están dándole de comer, casi con nada, porque el Estado tiene muchos problemas con la entrega de alimentos, a comedores populares donde el propio Arroyo reconoce que comen 11 millones de personas. 11 millones de personas. Y el gobierno no ha considerado que había que vacunar el escándalo de las vacunas. Es intapable, no sé cómo este hombre puede decir lo que dijo. Pero es intapable, pero lo están habilitando, o sea, no les importa. Habla de funcionarios que privilegian su... Ahí es donde se ven la... Sí, pero capaz que en otro momento lo podían hasta ocultar. Ahora hay una especie de inmoralidad absoluta, donde desparadamente te dicen, me arrepiento de haber hecho así la foto. Y con lo que decía Campolongo, que le llamó a Barbisky diciéndole, pero si vos sos una personalidad que debe ser protegida, una locura. Creo que el que debe ser protegido es el médico que todavía no se vacunó, la enfermera, la señora del comedor que atiende. Porque cuando salió este tema de las vacunas para los piqueteros, hubo toda una manipulación que a mí me revolvió el estómago. Porque no se trataba de vacunar a los piqueteros. Se trataba de vacunar a la gente que le da de comer a muchísima gente y que es un tema sanitario. Porque aquel que manipula alimentos, como en el hospital, tenemos que tener la vacuna como prioridad para esa gente. No para los Barbisky, por supuesto, ni para los Zannini. Sino para esa gente que es imprescindible en una emergencia. Eso no está ocurriendo. Una de las cuestiones que vamos a plantear hoy, por eso le decía... Bueno, hoy nos ha convocado el Ministro de Desarrollo frente a un problema enorme que hay, que iba a provocar mañana. Esperemos que lo resolvamos hoy. Porque si no, ¿qué pasa si no lo resuelven hoy? Mire, hay votado un plan de lucha nacional. En todo el país, en 22 provincias, le podría decir, rutas nacionales importantísimas. Por ejemplo, la ruta 3 va a estar cortada casi en su totalidad. Desde la ruta aquí, desde donde empieza, en General Paz, hasta Caleta Olivia en Santa Cruz. En distintos puntos. El puente carretero... Esto quiere decir que no van a dejar transitar de ninguna manera. Va a haber piquetes en todos esos lugares. Pero no se va a poner alimentos, todo eso. Le termino de decir en los lugares. Puente Río Negro, Neuquén. El puente carretero en Córdoba. El acceso a la ruta en Rosario. Porque la situación no se aguanta más. Mire, hay tres cosas que se necesitan... ¿Qué es lo que no se aguanta más? Hay tres cosas que se necesitan en una emergencia como esta. Trabajo, que no hay. Alimentos y vacunas. Tres cosas que el gobierno tendría que tener como prioridad. No tiene esa prioridad, porque tiene otras prioridades. La prioridad central del gobierno es bajar el gasto público. Y, por lo tanto, ha votado un presupuesto en el 2019 que viene dejando heridos por todos lados. Los enfermeros que están protestando de ahí están reclamando que les paguen un salario digno. Un salario que les permita vivir. Un salario que les permita poder trabajar y vivir en este país. Lo mismo ocurría con los vitivinícolas de Mendoza o los trabajadores del Limón. Lo que yo le decía recién, los trabajadores de la salud en Neuquén. Estamos teniendo un ajuste que no tiene nada que envidiarle a los ajustes neoliberales que conocimos en la historia. ¿Se acuerdan que decían, acá están los ajustes neoliberales? El gobierno, los kirchneristas, sobre todo, decían... Nosotros rechazamos los ajustes. Pero ojo, que están emitiendo mucho dinero. Ninguno, nada. No están emitiendo nada. Ahora sí, para ahí. ¿Con qué van a pagar todo lo que ha prometido? No emiten nada. Al revés. La política de Guzmán es secar la plaza. Es decir, no, que no haya dinero en la plaza. Esa era la idea, porque de esa manera, decía él, bajaba la inflación. ¿Bajó la inflación? No. Tenemos casi un 17% en el cuatrimestre. ¿Y qué se votó en diciembre en el presupuesto nacional? Ahí se votó un presupuesto que decía que iba a haber una inflación del 30%. Con lo cual, los gastos de la salud, de la educación y de la atención social están por debajo de la inflación. Se los está comiendo la inflación. ¿Se entiende? Es decir, hay un ajuste de los más clásicos, de los que pide el FMI cada vez que hace un préstamo y pide que le devuelan la plaza. O sea, Beliboni, ¿hoy le van a comunicar a Arroyo que mañana paran el país? Hoy le vamos a pedir a Arroyo que revierta, que tome medidas. Lo que voy a decir es, hoy van a reunirse para comunicarle que mañana paran todo. Es al revés. ¿Salvo qué? Es al revés. Como el ministro sabía que esto iba a venir, tuvo la deferencia, la tensión, de decir, bueno, vamos a sentarnos con esta gente a ver cuál es el problema. Hubo 50 mil... Antes de que hicieran eso... Bueno, bueno, estamos en condiciones. Vamos a ir ahora, nos vamos a sentar con él. ¿Qué le van a plantear y qué supone... Le vamos a plantear que tiene que haber ayudas de emergencia inmediatamente. Que tiene que haber alimentos en los comedores de verdad. Usted sabe, porque intervino en eso, que la comida no llega. Usted se acuerda que en abril del año pasado hubo una crisis en el Ministerio de Desarrollo Social, donde se descubrieron sobreprecios, hubo renuncias. Hace poco acaba de ser absuelto Arroyo de esa causa, porque hubo una causa judicial. No sé si otros seguirán en la causa, porque alguien pagaba sobreprecios. Arroyo acaba de ser absuelto. Y desde ese día, o desde ese mes, nunca se restableció en serio la entrega de alimentos. Hay comedores en la provincia de Buenos Aires, hoy, de los que usted conoce, porque ayudó, que hace cinco meses que no reciben alimentos. Comedores populares que atienden las necesidades más elementales. Y además la calidad de los alimentos que les sirven. Ni hablar, usted lo sabe, tres meses en verano, polenta. Es deplorable. Mayor parte de la comida polenta, eso no es alimento, eso llena la panza. Ahí faltan muchas proteínas. Bueno, faltan todos los elementos que se necesitan, sobre todo para los chicos. Pero no solamente para los chicos. Porque muchas familias de trabajadores mandan a los chicos con el tupper, pero comen a la noche todos. El trabajador que hoy cobra un salario de 25, de 30 mil pesos, manda al chico al comedor para traer la vianda para su casa. Porque no le alcanza el sueldo. Y acá vamos al problema que decía. Ahora, ¿y ustedes no sienten que si no se ponen de acuerdo con Arroyo hoy, terminan jodiendole la vida a todos los argentinos si mañana cortan todo? Porque, digo, es como una especie de, entendiendo lo que les pasa, de una guerra de unos contra otros, pobres contra pobres, argentinos contra argentinos. Cuando recién veíamos lo que pasaba en la ciudad, que la gente no puede llegar a su casa. Es lo de los enfermeros. Que pierden. Y los enfermeros no están hoy. Digo, uno entiende todos los que reclamos. El tema es, nos terminamos enfrentando unos con otros, porque si mañana cortan todo, es una complicación para cualquier ciudadano a pie. Claro, por supuesto. Pero creo que las complicaciones... Porque son todos laburantes. Claro que sí. Las complicaciones que vamos a tener en este país, ahora y dentro de 10 años con los chicos que hoy no están comiendo, ni le cuento. Y son muchos los que no están comiendo. Tenemos 6 de cada 10 chicos que comen muy mal en la Argentina, en un país que produce alimentos para 300 millones de personas. Entonces, cuando uno explica esto a un ministro, a un presidente, a los funcionarios, y no lo entienden, nosotros vamos a tener que tomar medidas que obliguen al gobierno a hacer lo que no quiere hacer, es meter la mano en el bolsillo de Guzmán. Guzmán quiere concentrar todos los recursos para un pago de una deuda que nos va a hundir aún más. Pero usted lo que dice... En mayo estamos pagando, si no hay acuerdo y si no hay default, 2.600 millones de dólares al Club de París. Una deuda que viene de la época de la dictadura militar. No tiene arreglo este país con esas medidas y con salarios que hacen caer el consumo. Es decir, en la Argentina si no hay salario, no hay consumo. Y si no hay consumo, cae la producción. Tenemos 2 millones de desocupados del último año que se suman a todo lo que ya venía. Ahora, en el escenario político, digamos, esta posición que vos marcás tiene que ver casi con derribarlo a Guzmán, estás diciendo. Tiene que abrir el bolsillo, qué sé yo, no sé. Pero vos sabés que esto no es aislado. En el escenario global, presidente de la Nación parecería que tiene una tercera vía, no sé cuál es, no sé cuál es, pero Cristina tiene otra totalmente distinta, con las tarifas, con el presupuesto y demás. ¿Cómo lo interpretás vos eso? Cristina votó el presupuesto. Primera cuestión. No se opuso al presupuesto de Guzmán. Porque ahora hay posiciones oportunistas, entiendo yo, la de Pérsico, entiendo, la de Grabois, ahora todo el mundo... ¿Por qué oportunistas? Bueno, porque primero Pérsico y Grabois son parte de un gobierno que dejó dos millones de puestos de trabajo vacantes el año pasado y no tomó ninguna medida para revertirlo. Ahora, cuando hay un aumento a la tarjeta alimentaria, dice, esto tendría que haber ido al trabajo. Es un sesgo goril. Pero el trabajo del que habla Pérsico y Grabois es el trabajo precarizado, con ese salario, porque es el de las cooperativas. Es decir, va a la baja, no hay convenio, no hay nada, no hay... retrocedemos 50 años. Con esos salarios no reactivamos la economía de este país que está en el pozo. El problema es el salario de los trabajadores en la Argentina. Sin un nivel salarial que le permita consumir a un trabajador una parte importante de lo que es hoy la canasta básica, es imposible. Yo creo, yo comparto contigo el tema de que los ingresos son fundamentales en una composición general, digamos. No es solamente lo que determina, pero sí es muy importante. Pero me da la impresión que quedarse en eso, urgente, que es importante hacerlo, no implica dar un rumbo más certero a esto. Porque si no, vas a tener las alternativas que te van a plantear de cierto liberalismo económico o la emisión. Entonces, la emisión es la inflación. Yo creo que ni siquiera... No hay un proyecto, me entiendes. Eso es así. Pero se están fugando capitales. ¿Estamos de acuerdo? Hay una fuga de capitales permanente. Fernández dijo en la campaña que con el dinero de las Lely iba a resolver el problema de los jubilados. ¿Cuánto pagamos de Lely en el último cuatrimestre? 400 millones de pesos. Es decir, pagamos un dineral en intereses de las Lely. No hay forma de salir si la fuga de capitales continúa. Tenemos que tener una banca pública. No se nos puede fugar la plata por los bancos. Tenemos que tener también un comercio exterior público. Porque si no, ahí está la fuga de todos los recursos de este país. Es decir, necesitamos obviamente otras medidas. Pero en principio lo que necesitamos, ya no por una cuestión moral solamente, que la gente coma. No, no, no solo por eso, sino que además no hay salida con salarios deprimidos, con jubilaciones deprimidas, con ingresos de miseria. No hay ninguna salida. Tengo toda la sensación mientras te voy escuchando, mientras voy leyendo lo que dice Grabois sobre la tarjeta alimentar. Dice, la implementación de la tarjeta alimentar tiene un sesgo gorila. Mientras te escucho, mientras veo lo que dice, voy mezclando todos los temas. Mezclo pandemia, mezclo pobreza. Yo sé de los comedores de los que vos me hablás porque sé, porque he visto a los chicos revolver, encontrar un chocolate para la leche que no es lo que le mandan. El otro día vi en las redes sociales la comida que les mandan y es tremenda. Entiendo que no alcanza para todo. Entiendo que hay mucha gente que quiere vivir de planes pero hay mucha gente que quiere trabajar que creo que es la gran mayoría de la gente que quiere trabajar y también hay que ponerse en el lugar de la gente que no llega de ninguna manera por más que labure no llegan y no llegan. Y te pregunto cuál es la salida, si hay salida porque hoy a esta hora que te vas a hablar con Arroyo, yo sinceramente quiero ver el vaso lleno todo el tiempo, Beliboni. La verdad que no sé si hoy entre lo de Israel, ver que a esta altura el partido mientras es una guerra, que estamos viviendo con la pandemia le sumamos bombas y le sumamos la gente que no puede llegar a su casa, ustedes si mañana cortan todo, digamos, estamos con un nivel emocional descomunal. Ya no sé ni cómo se siente la gente. ¿Cuál es la salida? Porque hablamos de Guzmán, del fondo, hay algo más fácil que es tener un plan, pensar en el pobre y no solo para la campaña, no usar más al pobre, es una fábrica de pobres aunque suene horrible porque yo siento que no quieren que a la gente le vaya bien. O sea, yo te lo decía cuando la gente me agradecía la comida que le mandaba y me daba vergüenza. Primero que no era lo que me correspondía a mí, pero además no corresponde que lo agradezcan. Tienen que ganárselo, tienen que elegir qué poder comer y llevar a la mesa la comida que ellos quieran. ¿Cuál es la salida más inmediata? No puede ser que fracasemos y fracasemos y fracasemos y haya cada vez más pobres y menos gente con trabajo. La salida es el trabajo, precisamente. Pero ¿cuál es el plan para generar trabajo? No el trabajo precarizado, no el trabajo que degrada la condición del trabajador que además tiene salarios bajísimos. Es el trabajo como motor de la economía, pero también es que no se nos vayan los recursos que existen. Por eso le decía, una banca pública, no podemos seguir permitiendo que se fugan los capitales, que haya una especulación financiera, que se lleve más dinero que cualquier plan productivo. La especulación financiera funciona como en el mejor de los mundos. La banca tiene una ganancia enorme mientras empobrece la población, mientras baja el consumo. Bajó el consumo de carne, bajó el consumo de leche, bajó el consumo de pan. Bueno, algo está pasando que no estamos viendo claramente cómo resolverlo. Si bajan todos esos consumos quiere decir que el salario está cayendo abrumadoramente. El salario es un ordenador de la economía mucho más de lo que parece porque mejora la producción. Pero también tenemos que evitar que los recursos se vayan porque hay fuga de capitales en la Argentina. Algo de lo que se habla habitualmente, los diarios hoy no hablan, pero hay fuga de capitales. Se van los capitales y huyen porque no hay ninguna condición para alimentar gente que cobra miseria. que para hablar de todo esto, pero digo, te estás yendo ya, sé que tenés que irte a esta hora, bueno, faltan unos minutos igual. ¿Qué va a pasar? ¿Te reunís con Arroyo vos en persona? ¿Quiénes más? Varias organizaciones. ¿Quiénes son las personas que se reúnen con Arroyo siete y pico de la tarde? Sí, a las siete y media representantes de 37 organizaciones con representación nacional. Nombrame tres, cuatro. Bueno, está Barrios de Pie, está el FOL, está el MTR, votamos luchar, la Cuba, son todas organizaciones independientes del Estado. Esa es la característica que se han desarrollado, han organizado miles y miles de trabajadores que han dejado de organizar las oficialistas. No hay ningún misterio. ¿Ustedes se acuerdan cuando estaba Macri, había un canal de organización de desocupados, de gente de los barrios que monopolizaba el movimiento Evita y Barrio de Pie y otros más y la CCC? Bueno, hoy están en el gobierno. Y parece que no hubiera reclamos para hacerle al gobierno de parte de ese sector. ¿Estás hablando del Chino Navarro? ¿De quién hablás? Del Chino Navarro, de Menéndez, de Grabois, Pérsico. Pérsico. Hoy son funcionarios, excepto Grabois, son todos funcionarios del Estado. Parece que no hubiera reclamos. Nosotros fuimos el 27 a la puerta del Consejo de Salario Mínimo a decir, el salario mínimo no puede ser menor a la indigencia. Ahí no estaban. Ahora, Eduardo, movimientos oficialistas. Entonces, todos estos sectores hoy tienen un protagonismo muy importante que preocupa mucho a los intendentes. Porque también la gente ha empezado a elegir a las organizaciones sociales como un vehículo de su reclamo. porque ya no lo representan los punteros que además los viven robando. Y entonces tenemos un canal de organización y de lucha en el histórico movimiento piquetero que surgió allá en Mosconi o en Cutralcó pidiendo trabajo. ¿Y las organizaciones que van hoy con arroyo no tienen punteros? Mire, como política no, porque rechazamos el punterismo. Y cuando vemos uno, lo echamos. Y ya que estoy en un canal público, si conocen algunos del pueblo obrero, llamen porque lo echamos. Porque, ¿sabe qué pasa con los punteros? Los punteros los alienta el Estado. Este y el anterior y todos. Porque son aquellos que reparten que el Estado les da y reparten. Le dejemos arroyo desde que se... Reparten y se quedan con un poco. Digo, termina la frase. Se quedan con casi todo. ¿Pero sabe por qué ocurre? Porque los programas no son universales. Lo primero que yo le dije a Arroyo cuando me reuní el año pasado, ni bien asumió, haga que los programas sean universales. ¿Qué quiere decir que sean universales? Que una persona pueda ir a anotarse sin ningún intermediario. que vaya y sea... Pero no es así la tarjeta alimentar, por ejemplo. La tarjeta alimentar. Pero si hay un depósito en una cuenta. Los planes sociales están cerrados. Ahí no cabe la intermediación de ningún puntero. No. Va una tarjeta en una caja de ahorro. Pero eso es una cosa que es más asistencialismo como dice Grabois. Y los planes sociales son otra cosa. Los planes sociales fueron concebidos hace muchos años no por las organizaciones piqueteras. Lo que pedíamos era trabajo. Toda la vida siempre las organizaciones pidieron trabajo. Inclusive se crearon su propio trabajo que es lo que llaman algunos economía popular con lo que yo no estoy de acuerdo con el concepto. Para mí es economía precarizada, es precarización laboral. Pero digo, se crearon su propio trabajo, las cooperativas y todo eso. Pero el Estado armó planes sociales que eran para los jefes de familia. Por eso cuando dicen hay... ¿Cuántos millones de planes sociales hay? 800 mil. No hay ningún millón. Plan social es el que va dirigido al padre y madre de familia para que atienda esa situación de emergencia. Sí, los otros son programas asistenciales. Ahora, yo digo, en la reunión con Arroyo, la pregunta es esta. Van le piden alimentos, trabajo y vacuna. De un día para el otro no va a aparecer todo eso. No, pero puede. ¿La respuesta cuál va a ser? Pero puede resolver. Alimentos pueden mejorar la atención de los comedores porque no me puede decir que el gobierno no puede tener una logística para mandarle alimentos a los comedores populares. Puede resolver que los programas sociales se abran porque ahí iba yo. Los programas sociales están cerrados. Entonces ahí está el clientelismo. Cuando los programas sociales no son de libre acceso... ¿Y las vacunas? Las vacunas tienen que vacunar a las compañeras de los comedores populares. Tienen, digo, pero ¿de dónde salen las vacunas? Como ahora ya hay una cantidad de vacunas... Están por llegar más vacunas. Sí, por eso. Van a entrar. O sea, con un compromiso ustedes mañana no cortan el país. Con un compromiso de que hay una asistencia... Le podrían decir pero ¿por qué van a vacunar a la gente de los comedores si todavía médicos, enfermeros? Bueno, tantas prioridades. En un orden de prioridad tendrían que estar los médicos, los enfermeros... las cocineras de los hospitales tienen que estar y tienen que estar también las que cocinan para los chicos. Los funebreros querían cortar. Bueno, los camioneros. Es una locura. Los camioneros que van y vienen le dieron 4.700 sentiendo vacunas. Los camioneros que han trabajado un montón en la pandemia que han llevado... Que le den vacunas a aquellos que están trasladándose de un país a otro porque si no tenemos este problema de las cepas que se traslada junto con el camión. Eso está bien. Lo mismo para las compañeras de los comedores. Cuando todos cortan y nosotros los que estamos del otro lado que también colaboramos no nos dejan transitar. ¿Cómo se hace para no pelearnos como sociedad? ¿Cómo hacemos? Porque si mañana se corta todo porque Arroyo dice miren, la verdad no tengo ni el Morphi ni las vacunas o si las tengo va a ser no sé cuándo. Y cortan todo. ¿Cómo hace el resto de la ciudadanía para poder transitar para poder colaborar también con sus impuestos para que todo pueda seguir girando? Porque si todos dicen entonces yo mando toda la mierda me quedo en mi casa. Digo, se genera en un momento una especie de violencia social. No le estamos pidiendo. Pero el gobierno mira para otro lado. El trabajo asalariado. No lo digo por arroyo en particular. No le estamos pidiendo el trabajo asalariado que le permita a la gente llegar a la canasta familiar. Estamos pidiendo que atienda a los comedores populares. Eso lo puede hacer el gobierno. Estamos pidiendo que se abran los programas sociales para la gente que se eliminó el IFE. ¿Usted se acuerda que el IFE atendía? ¿Cuánto sería en dinero? Uno de los programas sociales tienen un monto fijo. No, no sé cuánto serían dinero. Tienen un monto fijo. El gobierno impidió el ingreso este último vez de 50.000 personas a los programas sociales. ¿Qué quiere decir? Que impidió que ya estaban trabajando en los comedores y en distintas tareas y dijo no, no cobran. Tenían que haber cobrado en mayo. Creemos que esa gente cobre. ¿Será Eduardo porque el gobierno no tiene que es lo que charlábamos la charla hablábamos en la charla pasada porque el gobierno no tiene la plata para hacerlo? No, sí, sí. Y si van bueno, o imprimen la tiene la pone en otro lado o imprimen bueno, ok, bien. ¿Y dónde la pone? Claro, ¿y de dónde hay que sacarla? ¿Pero cómo de dónde hay que sacarla? Le acabo de decir que las LELIC se llevan 400.000 millones de pesos. ¿De eso tenemos algún beneficio nosotros? No. Es una acumulación que está haciendo el Banco Central de dólares para pagar la deuda externa. Creo que tenemos que replantearnos el problema de los vencimientos del pago de la deuda. Entonces, hoy le van a decir al ministro y pasar a investigarla y ver si podemos... Pero, Eduardo, hoy le van a decir al ministro en definitiva no pagés la deuda externa y ponés la plata acá. Ese es el trasfondo de la cosa. Es un simplismo. Eduardo, vos sabés que eso no va a pasar. El gobierno tiene recursos sin necesidad de apelar a la modificación del plan económico. El plan económico es responsabilidad del gobierno. Lo que hace el gobierno es responsabilidad del gobierno. Recursos tiene. Pero, ¿y dónde están? No es que no tiene los recursos. Ahora, Eduardo, Eduardo, perdón. Cuando hablabas hace un ratito hablabas de gobierno neoliberal. ¿No? Y cuando uno... No, del plan. Está bien, está bien. Cuando uno habla con Casa Rosada te dicen la verdad la pandemia nos cambió todos los planes. No, porque teníamos pensado otra cosa. La pandemia nos atravesó, nos modificó todas las cuentas, los presupuestos se hacen incumplibles y demás. La pregunta es, ¿te ilusionaste con Alberto Fernández? ¿Cómo lo ves al presidente hoy? No, no, nosotros... Nosotros con Alberto Fernández tuvimos una caracterización muy clara desde el inicio de su gobierno. Además, porque cuando salíamos a protestar contra Macri nunca tuvimos el acompañamiento de Alberto Fernández. Nos decía que no fuéramos de la calle. Digo, muy claro lo que ha sido la política de Alberto Fernández. Eso lo dijo pocos días antes de asumir. Vuelvan a la cita. Hay que irse de la calle. Y estábamos en la calle en el acample en el que conocimos a Bíblia que estuvo allí. En ese acample contra la miseria que había en el gobierno de Macri de los que muchos hablan pero nadie se oponía. Hoy escuchamos hablar a dirigentes sindicales a dirigentes de movimientos sociales oficialistas contra Macri. En ese momento no salía nadie. Estábamos nosotros en la calle. Es decir, caracterizamos al gobierno como una continuidad en un punto. Acá hay una continuidad en varias cosas. En el pago de la deuda externa hay una continuidad. La escuchamos a Fernández a Cristina inclusive decir acá este Macri lo que hizo lo vamos a denunciar. Ahora después pagan religiosamente no tienen ningún problema no se investiga esa deuda no se suspende como corresponde que se suspenda el pago para investigar a dónde fue ese dinero. Está pidiendo el presidente no pagar este año. ¿Dónde fueron 45 mil millones de dólares? Beliboni tiene que irse y Cachanosky está esperando pero conociendo a esa gente de la que hablas cuando conversas con ellos ¿cuál es la visión que tienen del futuro? ¿Sienten que tienen futuro? ¿Sienten que no tienen presente? Porque son vidas muy miserables no lamentablemente no ¿cuál es el proyecto de vida que tiene esa vida? Hablamos hace poco cuando fuimos al Ministerio de Educación los pibes no tienen acceso a internet en el día de hoy no tienen acceso a internet no tener dispositivos no tener wifi en los barrios como debería haber hay un programa que tiene el Estado de dinero que no ha gastado un solo peso son 50 millones de dólares hasta lo que me dijeron para poner internet gratis en los barrios populares no se gasta un peso todavía eso ¿alguien puede entender por qué? Vamos a ir a ver a esta gente que tiene ese dinero para decirle ¿por qué no le ponen a la gente internet y te lo pregunto yo ¿por qué? No sé Si supuestamente se llenan la boca diciendo que le super importa la inclusión y la igualdad Claro sin la inclusión y la igualdad que significa tener internet y tener dispositivos no hay futuro y una de las consignas que tenemos para mañana es lo que nos dijo la gente en todos los barrios ¿sabes lo que nos dijo? ¿Qué? No va más No va más No va más Así no va más Lo tomamos porque salió de muchas asambleas Y te pregunto la última ¿y el no va más qué es? El no va más es que salir a luchar porque el otro es resignarse Salir a luchar ¿pero qué es salir a luchar? Salir a organizarse y a luchar por reclamos que son elementales Hoy no le estamos pidiendo al gobierno que resuelva el problema del trabajo Estamos pidiendo que la gente no se muera de hambre y eso lo pueden resolver No se muera de hambre